Aprender de las mejores experiencias, compartir experiencias, mejorar el trabajo de todos aquellos que ya trabajáis con la radio en vuestros centros de enseñanza y disipar las dudas de todos aquellos que también seguro habrán acudido a esta llamada de si pongo o no pongo en marcha la radio escolar. A las ocho de la tarde no puede haber ninguna duda, hay que aplicarla directamente. La aparente debilidad de la radio la convierte en un arma sencilla y poderosa que conquista espacios de expresión y de visibilidad para las múltiples diversidades, a veces desde la industria radiofónica, muchas veces desde los circuitos radiofónicos independientes, donde se crean, como en vuestras aulas, radios imaginarias, radios posibles, simulaciones de procesos radiofónicos. Buenos días y muchas gracias por la invitación al primer Congreso Nacional de Radio Escolar. Los alumnos y alumnas de Kinky Sexto os vamos a hablar de magia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo programa de Voces del Pedro, del Instituto Pedro de Valdivia, emitido en directo desde el Palacio de Exposiciones y Congresos de Villanueva de la Serena. Somos alumnos de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato y estamos aquí para entrevistar al, entre muchas profesiones, diseñador, pintor, escritor y boeta, Fernando Sembrador. Bueno, nosotros, la radio fomenta en el centro la autonomía del alumnado. Tiene que proporcionar autonomía del alumnado. La radio tiene que ser inclusiva. En el estudio de radio, haciendo radio, cabe todo el mundo. Y si no cabe, tenemos que hacer imaginar para ver cómo cabe. Tenemos que fomentar la autoestima del alumnado. Y haciendo la radio inclusiva, fomentamos la autoestima. Tiene que ayudar al desarrollo curricular. Pero también fomenta las metodologías activas. Es decir, la radio es una manera natural de trabajar en proyectos. El programa de radio es un producto final en el que podemos trabajar durante 15, 20 días, un mes... Una cosa muy importante que me gustaría que subrayarais, que os vale, también de ideas mías que pueden armar, es que yo todo lo que hago siempre pienso en pensamiento en primera persona. Es decir, muchas veces, cuando hablamos de hacer un contenido, cometemos el tema de decir, venga, ¿qué podemos hacer que le guste a la gente? Y a mí eso me parece el mayor error. Porque creo que antes sí, o sea, incluso para grandes medios, todavía que hablan para mucha gente, pues tienen que buscar a ese público. Pero para vosotros en el aula y nosotros que hacemos contenidos de podcast que los vamos a soltar y la gente de forma proactiva va a decidir si lo consume o no, el pensamiento tiene que ser, ¿qué me apetecería a mí hacer o qué me gustaría que me contaran y cómo me gustaría que me lo contaran? Y hacerlo. ¿Por qué? Porque ayuda a cultivar la imaginación. Pero es decir, nos imaginamos a la gente de... a la que estamos escuchando. Es más, nos imaginamos sus argumentos. Imagina su mundo, no solo eso, sino que yo creo que los que hemos mamado radio, los que la hemos vivido, lo que nos buscaba es como a partir de la descripción de esa persona íbamos entrando, ¿no? Y también lo hace la literatura, obviamente, por supuesto. Y es que cuando te la cuentan en la radio, cuando te la cuentan a su amiga, de verdad te metes con esa persona. O sea, entras con ella. ¿Es caro hacer radio en un centro educativo? Yo creo que no. Y me parece recordar, yo soy un mala para los números, que unos 500 euros. Creo que es un presupuesto razonable. Pero con poquita cosa se puede hacer radio y no olvidemos nuestro objetivo, que es educar a los niños. No necesitamos ser, como decía César, una radio profesional. Lo que necesitamos es saber utilizar las herramientas que tenemos en el aula. Y para eso no necesitamos una pedazo de mesa de mezcla. Si la tenemos, mejor. ¿Qué podía llevar a la aula que le pudiera motivar, que le pudiera enganchar? Pensando, pensando, la radio cayó en mis manos, en mi imaginación. ¿Qué es horizontalizar, bajar, no? No soy, no, esto no es vertical. Te pongo a tu altura y vamos a ver cómo puedo ayudarte a que superes este trago de la secundaria, de bachillerato y para que aprendas algunas cositas. Con lo básico, para empezar, vale. Y sobre todo lo que ha dicho, compañeros, perder el miedo. Perder el miedo a los elementos. Entonces, para eso sí que igual sería necesario, pues, una forma de seguridad, ¿no? O sea, puede ser una clase, dos clases o tres clases, yo creo que es fundamental, sobre todo para perder el miedo. O sea, que te sirve un profesional como manejar la mesa, incluso así. ¿Cómo se ha producido los problemas que se ha tenido ahora? Entonces, que nos olvidemos y nos quitemos un poco la presión de ese resultado perfecto que tiene que salir y que pensemos en este proyecto, en este proceso justificado y que nos realmente nos ha reducido. Hay un tema que a mí me interesa muchísimo, que es la conexión. ¿Cómo una radio escolar se puede convertir en un espacio de conexión con toda tu comunidad educativa? Antes salió en una pregunta que se realizó, ¿cómo podíamos contar con las familias? ¿Cómo podíamos conseguir que las familias implicaran en el desarrollo de los distintos programas de radio? Y creo que es muy importante ser conscientes de una de las respuestas que también se dio aquí. Implícalos en que lo escuchen. Por eso me parece tan interesante que la radio llegue incluso antes a muchos estudiantes, a vuestros alumnos, a vuestras alumnas, porque a lo mejor ahí no solo encuentran una vocación periodística, como ya habéis comentado, sino muchas otras vocaciones como la de actor o actriz, incluso de activista. La cultura del fallo consiste en el lugar de que has equivocado y a la calle. Poder equivocarte, poder fallar, ojo, no en cosas, digamos, que se supone que no puedes fallar, pero sí en cuanto, y esto a lo mejor viene bien, en cuanto a atreverte a hacer cosas.